El compromiso con Gambo es de por vida. Gambo tiene que seguir existiendo, no puede dejar de existir. Está haciendo una gran labor, sin embargo, el imprescindible no soy yo. El imprescindible son ellos. Nuestro sueño es poder formar a la gente. Estamos ofreciendo becas escolares para que los jóvenes de Gambo puedan estudiar. Queremos empoderarlos, queremos darles el protagonismo porque es su país y porque ellos son los héroes. Nosotros estamos en segundo plano.